Hoy vamos a ver tips para que tu perro aprenda a relacionarse con otros perros, para que aprenda a quedarse solo en casa y los mejores juegos que puedes practicar con él. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva y descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. Abajo en la descripción también te dejo acceso a mis redes sociales y a otra información que te puede resultar de interés. Vamos con el vídeo. Hoy voy a responder a las preguntas que me propusisteis para el preguntas y respuestas. Vamos allá. El tema que ha tenido más peticiones es el de Brent California. ¿Cómo hacer que tu perro se relacione con otros perros? Vamos a suponer que no hay ningún problema de miedos, de agresividad, nada que requiera de una terapia del comportamiento. Quieres socializar de manera adecuada. Lo primero que tienes que tener en cuenta es la calidad de las relaciones sociales de tu perro. Importantísimo. Más vale calidad que cantidad. Esto quiere decir que es muy importante que selecciones los perros con los que se relaciona. ¿Vale? Porque en función de los perros que se relacione va a desarrollar un estilo de juego que va a marcar sus relaciones sociales de adulto. Por ejemplo, si tu perro tiene una tendencia normal a relacionarse de manera adecuada con otros perros, ve con mucho cuidado a la hora de que se relacione con perros que son demasiado impulsivos, demasiado agresivos jugando, que no regulan bien sus habilidades sociales. ¿De acuerdo? Porque esto lo que va a hacer es que vaya registrando malas experiencias y llega un momento que él pueda pensar que relacionarse con otros perros es peligroso o no le conviene mucho y puede ahí empezar a desarrollarte hábitos defensivos que pueden acabar en una reactividad, en reacciones inadecuadas. Por otro lado, si tu perro está en el otro bando, es de los que se relacionan de una manera demasiado brusca, lo que tienes que hacer, especialmente en las fases iniciales en donde está aprendiendo a relacionarse y a desarrollar su estilo social, es cortarlo cuando veas que es demasiado insistente, demasiado brusco. Porque lo que va a pasar es que si ahora es un cachorro, tiene lo que podemos decir licencia para cachorros. Los perros mayores y los adolescentes incluso le van a tolerar muchas cosas que cuando tu perro sea adolescente, sea un poco más mayor, no le van a tolerar. Entonces esto va a hacer que cuando sea más mayorcito, los otros perros se reboten con él, le contesten de mala manera y vas a empezar a tener un perro muy conflictivo que va a poder acabar sumido en peleas constantemente. Entonces, ¿cómo lo gestionas todo esto? Bueno, pues si tu perro tiene una tendencia a comportarse de manera normal y ves que el otro perro se está pasando, empieza a pasarse demasiado, lo que tienes que hacer es llamarlo e irte. Si el otro perro te sigue o tu perro no puede safarse de esa situación, lo que vas a hacer es llamar al propietario y decirle, oye, perdona, puedes coger a tu perro, me quiero ir, te vas y punto. No entres en historias. Por el otro lado, si tu perro, por el contrario, si tu perro es demasiado brusco, demasiado agresivo, lo que vas a hacer es cuando empiece a relacionarse de esta manera, cortar el juego. Llevártelo, se calma y vuelve a jugar. Empieza otra vez a subir de vuelta, a subir de tono, corta el juego y así sucesivamente con paciencia va a seguir redirigiendo su estilo de juego. El siguiente tema con más votaciones ha sido el de Saita Aragón, los mejores juegos para tu perro. Para mí hay tres tipos de juego que son los más adecuados. Los juegos de olfato, los juegos interactivos y los de roer. Vamos a verlos uno por uno. Veamos los juegos de olfato. El juego de olfato es muy importante porque desarrolla o favorece el equilibrio mental y emocional de tu perro. Los perros viven en un mundo olfativo. El problema muchas veces es que poco a poco en la sociedad en la que vivimos vamos haciendo que el mismo desarrolle el estímulo de la vista mucho más, el sentido de la vista bastante más de lo que debería. Todos los perros que son visuales suelen ser los típicos perros reactivos que reaccionan a muchos estímulos de manera que es inadecuada, de manera que no te interesa. Ladrando, poniéndose nerviosos, mucho estrés. El perro equilibrado verás que está muy centrado en el olfato. Entonces la mejor manera para conseguir el perro equilibrado y desarrollar la capacidad olfativa de tu perro es jugar con temas de olfato. Yo ahora mismo estoy jugando con Lola a que me busque las llaves. Es el juego que estoy haciendo más. Fíjate cómo lo hago. Después de haberle enseñado a que busque las llaves en la calle entre el césped, lo que hago es ponérselas dentro de casa escondidas y a la orden de llaves ella las busca. Tú puedes hacerlo de una manera bastante más sencilla. Si no tienes problemas de perro aspirador, de que va cogiendo comida al suelo constantemente, lo que puedes hacer es un juego muy divertido. Que es el TV que echas comida en el césped y entonces le dices que la busque y él la va buscando a la orden de busca. Luego puedes pasarlo a casa. El mismo juego lo haces en casa. Escondes primero o pones comida de una forma que él la pueda ver y le dices que busca. Él la va a ir buscando y después lo que haces es ya en la segunda fase del juego, cuando ya está más iniciado el perro y ya tiene integrada la orden de busca, empiezas a que el juego sea mucho más olfativo y no tan visual. Escondes los premios y que los tenga que encontrar por el olfato. El siguiente tipo de juegos son los interactivos. Estos juegos combinan el olfato más la estimulación mental. Por tanto, proporcionan o aportan un cansancio mental muy beneficioso al perro que va a favorecer también el equilibrio emocional. Son los llamados rompecabezas caninos. Estos consisten en que el perro tiene que solucionar diferentes problemas y superar diferentes obstáculos para acceder a los premios. En el mercado encontrarás variedad de este tipo de juegos. Diferentes niveles de dificultad, precios, tamaños, etc. También son muy recomendables porque estimulan al perro a nivel mental y lo relajan muchísimo. ¿Por qué no hay que abusar de los juegos de pelota? El juego de pelota lo que hace es que excita al perro y además hace que, en cierta manera, si tú le tiras muchas veces la pelota al perro para cansarlo, lo que va a hacer es que va a ir poco a poco desarrollando más tolerancia a ese cansancio, lo vas a hacer más fuerte. Pero, por otro lado, su mente no la estás relajando. Lo que estás haciendo es excitarla porque activas el instinto de presa, el instinto de caza. Entonces, el perro cada vez está más fuerte a nivel físico, pero también lo tienes con unos altos niveles de excitación en el cerebro. Este tipo de juegos hacen que el cerebro sintetice, ¿cómo se llama esta hormona? La adrenalina. Adrenalina y no la adrenalina. Que el perro está mucho más activo, mucho más alerta. O sea, que para calmar al perro, para tranquilizarlo, mucho mejor olfato, estimulación mental. El último juego. No es un juego tanto de interaccionar contigo, es un juego en el cual el perro va a estar solo. Roer. Proporcionarle cosas para que el perro esté mordiendo durante largos periodos de tiempo. Esto es súper beneficioso para el perro. También es una actividad que va a relajar muchísimo a tu perro y le va a ayudar a conseguir estados emocionales de mucho equilibrio. Cuando el perro está rollendo, lo que hace es que su cerebro sintetiza endorfinas. Las endorfinas son un neuropéptido que sintetiza al cerebro y que favorece las sensaciones de bienestar y de placer. Nosotros, por ejemplo, sintetizamos endorfinas cuando comemos chocolate, cuando mantenemos relaciones sexuales o cuando estamos enamorados. Pues bueno, estas mismas endorfinas las sintetiza el perro en su cerebro cuando está rollendo por largos periodos de tiempo. Así que es súper interesante que le proporciones acceso a este tipo de juegos con regularidad. Más que juego, ya te digo, es una actividad. A este tipo de actividad con regularidad. Este hueso en concreto nunca lo había probado yo. Se lo compré a Lola hace un par o tres de días. Me costó, no llega a cuatro euros. Más o menos, piensas si eres latinoamericano, unos cuatro dólares, un poquito menos. Y lo ha usado ya bastante, lo ha usado bastante, fíjate, pero está intacto. Quizá ha estado ya con este hueso dos o tres horas rollendo. Yo te diría más bien tres horas que dos horas. Con lo cual me hace pensar, ya te digo, nunca lo había utilizado, pero es una solución que me gusta mucho. Me hace pensar que le va a durar igual unas doce, quince horas tranquilamente. Y piensa que después el perro, tú lo tienes tres cuartos de hora, una hora liado con el hueso. Después va a estar plano, va a estar como si hubiese hecho mucho ejercicio. Pero es lo que te digo, el nivel de relajación va a ser bastante diferente al de un juego de ejercicio que lo excites mucho. No te digo que no, te repito, y más dependiendo de la raza de perro que tengas. Que no juegues a la pelota o que no juegues a juegos de pesa. Pero sí que tengas en cuenta esto, que has de guardar un balance. Déjame abajo en comentarios cuál ha sido el juego que más te ha gustado. Y el siguiente tema con más votaciones ha sido el de Algelia Alfaro. Me dice que tiene un cachorro de dos meses que tiene que trabajar, tiene que pasar bastantes horas en casa, que le dé algunos tips o que os dé algunos tips para solucionar este problema. Claro, aquí es complicado, pero bueno, fíjate, los tips que te he dado antes de los juegos todos te valen, ¿vale? En casa y en la calle, trabaja a nivel olfativo, a nivel de roer muchas cosas en casa. Déjale, cuando esté solo en casa por muchas horas, déjale cosas para que esté rollendo, para que esté entretenido. Juguetes interactivos no se los dejes cuando estás solo, pero sí utilízalos con él, para que se canse a nivel mental, que esté estimulado y se quede tranquilito. Y bueno, después, ten en cuenta de que cuando lo dejes por tantas horas, que el perro no tenga un exceso de energía, que haya regulado la energía antes, que se haya liberado de toda la energía interior que tiene, ¿vale? Esto depende del nivel de energía de tu perro, o de cada perro es diferente, ¿no? Si es un nivel de energía alto, pues déjale que la salque toda, ¿vale? Esto no quiere decir tampoco que te lo lleves a machacarlo, yo que sé, en bicicleta o a patinar o a correr y que le revientes al perro. Tampoco quiere decir esto, a ver, cansancio de más, bueno, pues al final el perro está cansado, pero es un poco como que alguien que te haga correr por mucho tiempo, por mucho tiempo, y tú a lo mejor no tienes ganas, ¿no? Lleva un momento que ya estás hecho polvo. Lo ideal sería que dieses con la manera de que él regule su energía interior, sin hacerlo, pasarlo mal, sin hacerle pasarlo mal por hacer demasiado ejercicio. Esto podría llegar a ser negativo, aquí tienes que guardar un equilibrio. Pero quédate con la idea de no encerrar a tu perro, no dejar al perro por muchas horas, si tiene un alto nivel de energía en su cuerpo acumulado, ¿vale? Y bueno, otra cosa también, si el perro, es que depende de la edad, un perrito de dos meses no deberías dejarlo ocho horas solo, por ejemplo. Tienes que encontrar a alguien que te ayude, pues a, por ejemplo, a llevarlo al lavabo, a hacer las visitas adecuadas, de esto he hablado en muchos vídeos. Pero claro, un perro de dos meses es imposible que te aguantes sin ensuciar durante muchas horas, ¿vale? Cada dos o tres horas debería visitar su lavabo. Lo ideal sería que si tienes que estar mucho tiempo solo, alguien te ayude puntualmente, esto será por poco tiempo, pero que vaya a verlo un par de veces durante estas ocho horas y lo saque para que pueda ir al lavabo, para que pueda aliviarse un poquito. Esto te facilitaría mucho el tema de las micciones y las defecaciones en lugares inadecuados. Piensa que a medida que el perro va creciendo, cada vez puede aguantar más, pero sí que si puedes, busca a alguien o que alguien te ayude en estos momentos puntuales temporalmente. Y si tienes un cachorro, te recomiendo que te descargues mi ebook para cachorros, porque te va a facilitar muchísimo el proceso de educación y te va a ayudar a prevenir muchos de los problemas que puedes encontrarte durante su crianza o incluso durante su vida adulta. Te dejo arriba las tarjetas, el link de acceso y abajo también en la descripción. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. También te pediré que lo compartas en tus redes sociales para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!